Perro de cadena gruesa, tengo marcada la esquina Soy un pitbull de pelea, madibu la asesina Soy el chef, el mejor en la cocina A la verga con su grif, me gusta la asesina Otro bogazo, morro placoso, ahí te va el mergazo Tú no eres pandillero, es falso tu placa